¡Cuidado! ¡Ah, vaya! ¡Nale! ¡Ahora o nunca! ¡Matemos a esta cosa! ¡Mira! ¡En su espalda! ¡Ahora dispúndale atrás! ¡Keyku! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios! ¡Otra vez no! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué! 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 Esta cosa es tu vínculo conmigo, ¿verdad? Pues prepárate para una desconexión. ¡Qué! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Necesitan transporte? ¿Cómo nos encontraron?